Lo espectacular de esto, lo maravilloso es que te permiten entrar al estadio Miren aquí están las butacas, las bancas en las que la gente se sienta Por abajo hay unas butacas históricas porque esas fueron del inicio de este estadio Esto es muy histórico, aquí está la copa del mundial de 1950 Esta es la del maracanazo Así es, tal vez muchos de ustedes no sepan que aquí se jugó la primera copa del mundo En este estadio, brother, el legendario estadio centenario que está ubicado aquí en Uruguay, Montevideo Así que vamos a que conozcan Así que ingresemos en este momento al museo del fútbol Donde vamos a saber algunos datos del estadio Y por supuesto vamos a ver cosas históricas Así que entremos gente Ah, por cierto, la entrada está 150 pesos Así que pilas Hola, ¿cómo estás? En este momento estoy ya aquí en el museo Y miren, estoy con un legendario que se llama Que se llama Alcides Edgar Giglia Que fue autor de uno de los goles más importantes en la historia del fútbol uruguayo Con el que se consiguió la victoria y el campeonato ante Brasil por 2 a 1 en el mundial de Brasil 1950 Así que es un personaje histórico Como ya les dije, la entrada vale 150 pesos Si quieres ir hasta una parte de arriba, un mirador Vale 210 pesos por persona Así que aquí pueden encontrar toda la historia de la selección de Uruguay Que ya les voy a indicar y muchas cosas más La bandera de Uruguay Así que empecemos Ok, aquí en la entrada principal Vemos este balón que es de hace poco de un mundial Del mundial de Sudáfrica Que se llama el Yagulani Si, el Yagulani Que fue un balón utilizado Y miren, este fue justamente en el partido de Uruguay versus Ghana Y en el centro hay Nene Nene Nos salvamos Nos salvamos Nos salvamos Por la parte de acá encontramos una camiseta réplica de la selección Que fue del año 1964 Febrero 1964 Y por este lado encontramos algo bacán Encontramos varias camisetas de Cachavacha Miren, tenemos la de Villarreal, Uruguay Y por supuesto del Atlético de Madrid Que es histórica también Aquí está el buen Diego Forlán Cachavacha Aquí está en varias fotos Con la camiseta por supuesto De Uruguay Acá está todo el equipo de Uruguay Cachavacha Cachavacha Están también Suárez por acá Cavani Y bueno, infinidad de jugadores históricos de Uruguay Y algo muy bacán Tenemos los zapatos Del loco Abrego Miren, varias fotos de él Increíble jugador Que por cierto estuvo en mi país también jugando en un equipo En Quito, en Ecuador Estuvo jugando Así que es un histórico Y recuerdo un gol que hizo de penal En un mundial Y con ese ganaron Fue increíble Y en la parte de acá arriba Tenemos varias banderas de equipos Y por supuesto varios periódicos históricos Donde mencionan cosas que hizo la selección de Uruguay Así que esto también es histórico gente Histórico Mucha historia del fútbol Y por la parte de acá Encontramos también varias fotografías históricas Por ejemplo esta fue tomada en el instante preciso Casi, casi es gol dice Y dice casi un gol uruguayo contra Holanda Miren Justo tomado en el momento exacto Que casi el balón ingresa al arco Y en ese tiempo eran de madera Si no sabían Los arcos eran de madera Por supuesto aquí está la plantilla De ese año Que jugaron Y hay muchas fotografías más como esta Donde están los árbitros Donde está otra escena de No sé, un cabezazo O algo así Un rechazo Y miren acá en la parte de arriba Hay varios póster de esa época Por ejemplo ese es de 1903 Y el de acá es de 1912 Ustedes saben que el diseño en esa época Era así Ese estilo Y esos eran los póster Donde anunciaban los partidos A qué hora era Dónde era Y cuánto valía la entrada en sí Toda esa maravilla Fue del año 1902 Por el lado de acá Encontramos una gigantografía Nuevamente de Cachabacha Diego Forlán Y allá estoy viendo una De Luchito Suárez Miren esta Está genial Y justamente en el 2010 Dice que ganó El mejor jugador Del mundial Así que es histórico Este man Y juega bacán Era el 10 Jugó también en el Manchester Así que esto Es genial Y por supuesto Otra fotografía histórica De 1950 Que se llama Maracanazo Donde Uruguay Ganó Y por eso Es de esa historia Del Maracanazo Donde le ganaron a Brasil En ese legendario También estadio Y por supuesto Mi brother Luchito Suárez Que le vemos En todos los omnibus De aquí De la ciudad En el 2011 Mejor jugador De América Brother Qué bacán Miren el trofeo Que tiene Un balón Genial Luchito Suárez Y Cachavacha Diego Forlán Pero bueno Ahora sí Vamos a subir A un lugar Donde están Cosas del mundial De los mundiales Así que Es histórico Esto para mis pilas Miren Esto es histórico La primera copa Del mundial Internacional A nivel regional En el mundo Miren Participó Uruguay Brasil Chile Y por supuesto Argentina Así que Fue en 1917 Y es histórica Y es histórica Esta copa Que es también grande Por este lado Encontramos más copas Nuestros trofeos De varios torneos Que se realizaron Miren lo que encontramos Aquí Algo sorprendente Unos zapatos De 1924 Utilizados por José Vidal Miren No sé si es metal En la parte de abajo Pero me imagino Que eran muy Pero muy pesados No me lo voy a creer Pero en este momento Encontré Una fotografía Del Maracaná De 1950 Miren Que inmenso Que es este estadio Muchos equipos Han jugado ahí Se ha hecho también Un mundial Esto es Muy histórico Aquí está la copa Del mundial De 1950 Esta Es la del Maracanazo Donde Uruguay Le ganó Al legendario Brasil Le ganó En su estadio Brother En su país Por 2 a 1 Así que Esto es Histórico Papá Esta es la copa De ese mundial Que es de Uruguay Por supuesto Miren por acá Encontramos una fotografía Del centenario En sus inicios Así que Recordando Estas tribunas Vamos para allá Porque eso también Es un tour Que tienes que hacer Y conocer Las gradas El estadio En sí Ver la cancha Es espectacular Así que Vamos para allá Así que mis panas Estoy un poco nervioso Porque estoy ingresando Por primera vez Al centenario Aquí está Miren Se ven las graderías De ahí La construcción Imagino que aquí Es un bar Cosas así Espectaculares Y Estamos saliendo De unos graditas Como que fueras Futbolista Y ya estoy viendo Las gradas Del centenario Por primera vez Estaba acá Lo espectacular De esto Lo maravilloso Es que te permiten Entrar Al estadio Miren aquí están Las butacas Las bancas En las que la gente Se sienta Por abajo Por abajo Hay unas butacas Históricas Porque esas fueron Del inicio De este estadio Entonces son De aquel entonces Son No sé cuántos años tengan Pero son históricas Y toda la tribuna De acá también Esa torre Que es la que pagas 210 Y subes Y desde ahí Puedes tomar fotografías Videos Puedes ver el estadio También desde la parte de arriba Y miren Toda la tribuna Todo el estadio Todo lo que es El legendario Centenario Tal vez muchos de ustedes Digan que el estadio Se ve viejo O algo así La verdad que sí Porque tiene muchos años Y según lo que He leído La FIFA Lo tiene como Un monumento histórico Así que A este estadio No se le puede hacer Nada más Aparte de lo que ya tiene Así que se queda así Porque es historia Porque aquí se jugó Mundial Porque Uruguay Es campeón Porque Por muchas cosas del fútbol Y entonces Tiene que quedarse Tal y como está Pero aún así Es bacán Estar en este estadio Porque es mucha Mucha historia Y ahora sí Vamos bajando Para indicarles La parte de allá De esas gradas Que son también Muy muy históricas Vamos a las gradas Casi Me recorro Todo el estadio La parte de aquí Está habilitada Las tribunas De los sectores De allá No Pero Esto Lo principal Es suficiente Creo para Ver desde aquí El estadio Imagínate Cuando el estadio Este completamente lleno Jugando Uruguay Por supuesto La selección De mi país Que sería Ecuador Sería espectacular Estar aquí Viendo un partido De un mundial Sería bueno No creo que se juegue un mundial Nuevamente aquí Pero sería Elegante Así que mis panas Tengo todo el estadio Para mí solito En este momento No hay mucha gente Así que Solo estoy Yo Así que Esta increíble escena Ya está registrada Aquí en YouTube Y ustedes me acompañaron A verla Y a estar En este país Hermoso Miren Estas son las bancas Que les mencionaba Estas son históricas Son las de la época En la que se hizo El estadio Creo que estas ya cambiaron Pero esas se mantienen Igual Tal y como eran En esa época Son fascinantes Historia Mucha historia Estando aquí Me da ganas De jugar Soccer Porque la cancha Está tan cerca Tan hermosa Ahí jugaba Cavani No jugaba Juega Cavani Juega Suárez Juegan muchos Futbolistas Famosos También la selección De Brasil La selección De Ecuador De Argentina Todos los equipos De Sudamérica Copa Libertadores Sudamericana En fin Una Algo maravilloso Brother El fútbol es de encantador Y estoy aquí En el centenario Y bueno No me queda más Que decirles Que yo me despido Desde aquí Desde el centenario Desde este estadio Tan espectacular Espero que les guste Este video Compartan Si es así Y por supuesto Si son nuevos Suscríbanse A este bonito canal Porque vienen más videos De Uruguay Argentina Paraguay Y de muchos países más Así que pilas gente Nos vemos Estadio Centenario La próxima vez Tal vez jugando será Ojalá Ojalá Se me cumpla Un amistoso O algo así O no sé Ojalá Ojalá Adiós Centenario Adiós Pilas Comparte el video Juega rápido Conche tu madre Así Así estuviera yo Gritando Si en este momento Hubiera un partido Aquí en el centenario Gente pilas Se vienen videos Increíbles De Uruguay Del centenario De todo el mundo Así que pilas Sígueme en YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!